Te levantas y medio dormido vas a la cocina. Preparas un café con leche con dos cucharadas de azúcar. Te tomas un par de tostadas con mermelada y un vaso de zumo de naranja de caja. Menudo desayuno más rico. Y ya estás listo para afrontar el duro día que te espera. Sin darte cuenta, solo en tu desayuno ya habrás ingerido una elevada cantidad de azúcar. No te culpes, la verdad es que evitar este dulce polvo blanco no es tarea fácil. Para que te hagas una idea, solo en un año se generan más de 170 millones de toneladas que tienen como destino ser incorporado a los alimentos. Afortunadamente, desde hace ya algunos años tenemos una mayor conciencia sobre lo que comemos. Está claro que en muchos países hemos pasado de tener un déficit nutricional a comer más de lo que necesitamos. Más comida y una vida más sedentaria son la receta para la obesidad. Por ello, cada vez más nos preocupamos por nuestra dieta. Su procedencia, kilómetros que han recorrido para llegar hasta nuestra mesa, si viene del comercio justo y, cómo no, su aporte calórico. El azúcar contribuye al aumento de peso, pero también provoca otras enfermedades. Así que si echas un vistazo a la publicidad, descubrirás aterrado cuántos alimentos en apariencia saludables nos venden que contienen azúcares y cuántos de ellos van dirigidos a los niños. A no ser que te tiren una lata de refresco a la cabeza, puede parecerte imposible que el azúcar pueda acabar con tu vida. Sin embargo, solo tienes que echar cuenta de todo lo que tomas durante el día, refrescos, salsas, etc. Esa lata de refresco aporta unos 35 gramos de azúcar, es decir, unas 7 cucharadas. Solo con bebértelo ya habrás consumido más de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son solo 50 gramos. Según detalle Infobae, un estudio de la Universidad de Boston habría cuantificado su impacto en los países desarrollados. Solo en 2010, las bebidas azucaradas provocaron 1.333 fallecimientos por diabetes, 45.000 muertes por enfermedades cardiovasculares y 6.540 por cáncer. ¿Es el azúcar una droga? Se sabe que el azúcar produce adicción y es adictiva de todas formas. La glucosa provoca el deseo de consumir más conforme la ingerimos y los alimentos procesados con elevado índice gluquímico tienen propiedades bastante similares a las drogas.